¡Granciosa, espectacular serenata al Día del Amor! ¡Un espectáculo jamás visto! Sábado 14 de febrero, en el local Las Canchitas, kilómetro 12 de la carretera central. ¡Totalmente exclusivos! ¡Madre, madrecita mía! ¡Eric Cifuante! ¡El Loco! ¡Y la nueva sociedad de Tingo María! ¡Ey, Loco! ¡Con todos sus éxitos! ¡Por el folclor! ¡Al fin me liberé! ¡Gaby del Perú! ¡Y la Saxo Cumbia dice presente con... ¡Los Diablos de la Saxo Cumbia! ¡Legalo de peluches y mucho más! ¡Seguridad total desde las 9 de la noche! ¡Feliz Día del Amor! ¡Este sábado 14 de febrero, en Las Canchitas!